A ver chicos, es hora de la primera lección Con una partitura adelante ¿De acuerdo? Coged la partitura El libro que os digo Burgmüller Burgmüller Opus 100 Y vamos a coger La primera canción La primera pieza La mano izquierda Va a hacer una serie de acordes Y luego con la mano izquierda Vamos a mover también un poco las notas Y la mano derecha va a ir haciendo simplemente escalas prácticamente ¿Vale? La primera canción La primera gekita Vamos a mover tú Amén. 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 ¿De acuerdo? Bueno, pues cogeos esa partitura para estudiarla. ¿Veis? La parte de arriba, mano derecha, empezamos. Hemos hecho todo el primer pentagrama. Segundo pentagrama. Llegamos hasta ahí. La mano izquierda, ya veis que es muy sencilla. Segunda. Tercera. Abajo. Repetimos. Seguimos. esto queda así bueno, me he comido una nota, ¿vale? pero esa es la idea, veis que la mano izquierda no se mueve mucho en la mano derecha tampoco es que se mueva gran cosa, ¿verdad? y otra vez con el 5 si la tenemos bien posicionada, no se mueve gran cosa aquí con el 3 para luego poder ir subiendo, ¿vale? si lo giramos con otro dedo tendríamos problemas eso está puesto también en la partitura ¿vale? una salvedad sobre la mano derecha ¿veis? no hago así no la arrastro, sino que la levanto exagerado sería para que no suenen las teclas voy a exagerarlo para que no suenen las teclas vamos con la siguiente parte de la canción son tres partes aquí las dos manos se juntan repetimos ¿vale, perdón? ¿veis? no suelto ¿eh? el sol no lo suelto es una blanca el fa no lo suelto paso directamente al número 2 aquí para darle un toque más personal pues lo arpegio el acorde ¿qué es arpegiar? esto es un acorde esto es un arpegio lo junto mucho ¿vale? ¿vale? vamos a hacerlo todo todo junto es como un otro siempre ahí ¿vale, perdón? ¿vale, perdón? ¿vale, perdón? es sencilla, ¿no? conseguir el libro iros a una tienda de música y conseguirlo y vamos a ir estudiándolo lección a lección ¿vale? para que para que podáis mejorar poco a poco en el piano os vais a ahorrar un dinero ¿eh? también os lo digo así que recordad que estos vídeos se financian con la publicidad ¿eh? hasta el siguiente vídeo chicos adiós